... Mientras que los secretarios y ministros de trabajo de todo el país se reúnen en Tucumán, el gobierno de la provincia fijó como política de Estado el dar trabajo a cada uno de los tucumanos. Así lo afirma el gobernador de la provincia, Juan Manzur. El trabajo es lo que dignifica al ser humano, dignifica a las personas, digamos, y ahí es donde tenemos que poner todo nuestro empeño. Y obviamente son procesos que llevan tiempo y cada región, cada provincia tiene sus particularidades. Por eso hoy a la mañana hablábamos de las economías regionales y hablábamos puntualmente de la provincia de Tucumán con lo que es la metal mecánica, con lo que es el limón, el arándano, frutilla que se está incrementando el área plantada y de qué manera generamos mayor competitividad para que, bueno, se vuelquen más recursos a agregar valor a lo que producimos los tucumanos. Y de esta manera se genera trabajo. Pero también hay que generar las condiciones y el Estado ahí tiene que generar las herramientas necesarias para que lleguen inversiones, para que los propios tucumanos puedan invertir y, obviamente, apostar a generar más trabajo en Tucumán. Así que, bueno, fue una reunión muy positiva, muy productiva con el Ministro de la Nación, Triaca, y yo no tengo duda que vamos a seguir coordinando esfuerzos. La provincia, respecto de materia laboral, teniendo en cuenta que muchas provincias piden un poco de agilización en los repros, digamos, ante la situación. Hay situaciones puntuales que tienen que ver con, como nos pasó a nosotros, con el Ingenio San Juan, en el cual yo le llevé este planteo, el gobierno de la provincia puso dinero para que la zafra arranque. Finalmente, cuidamos estos más de 300 puestos de trabajo en el Ingenio San Juan, pero también hay una ayuda de la Nación, que ya me la acaba de confirmar, vinculado a alguna asistencia que va a dar el gobierno nacional para cuidar esta fuente de trabajo. Bueno, estas son las situaciones. Y después, en principio, esto es lo que hablamos, pero bueno, obviamente, tenemos que ir monitoreando permanentemente la actividad y la producción en Tucumán. Miren, tenemos que trabajar fuerte en generar inversión, y la inversión es la que trae el trabajo, trae el trabajo genuino, el trabajo en blanco, el trabajo registrado.